Callando sueños construimos la alegría del futuro que anhelamos alcanzar Entregando nuestro esfuerzo día a día, dando siempre nuestras ganas de triunfar Callando sueños construimos la alegría del futuro que anhelamos alcanzar Entregando nuestro esfuerzo día a día, dando siempre nuestras ganas de triunfar Como una estrella que ilumina el horizonte y la luz de un nuevo día al despertar Con empeño, el entusiasmo y la armonía, un mañana de esperanza de brillar Enlacemos nuestras manos trabajando por finar, con diseños exclusivos y de alta calidad Somos una gran familia que sus fuerzas unirá Para así mostrarle al mundo la grandeza del final Como una estrella que ilumina el horizonte y la luz de un nuevo día al despertar Con empeño, el entusiasmo y la armonía, un mañana de esperanza de brillar Enlacemos nuestras manos trabajando por finar, con diseños exclusivos y de alta calidad Somos una gran familia que sus fuerzas unirá Para así mostrarle al mundo la grandeza del final